Quiero que todo el mundo sepa, quiero que todo el fucking mundo sepa Y la gente seria, rumbe a las 3 de la mañana Estás con Morito y Coca-Cola Estás divinísima, estás riquísima Por chuparse los dedos Eres como Morito y Coca-Cola Estás riquísima, estás buenísima Por chuparse los dedos Estás tan rica, estás tan rica Que si fuese helado, fuese de chocolate Estás bien rica, tú estás buenísima Y es que si fuese helado, fuese de chocolate De chocolate Estás bien rica, imagina mi popola Estás tan rica, está tan rica Que si fuese helado, fuese de chocolate Está bien rica, tú estás buenísima Y es que si fuese helado, fuese de chocolate Ven, ven que te derrito el helado Y es que si fuese helado, fuese de chocolate Estás bien rica, oh, tú estás buenísima Y es que si fuese helado, fuese de chocolate ¿Papola?